¿Cómo están? Bienvenidos a WEBING, un programa del que solamente nosotros entendemos lo que hablamos, parece que es cierto, bueno, en fin, tenemos a un invitado que es Juan Pablo Escaletti que también parece que entiende un poquito de eso que hablamos, bastante, pero me han dicho por ahí que tienes algo que comentar, Sí, 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 quería llevar atención al nuevo look de Antonio, el bigote hipster y tal, y bueno, ahí como vamos en la foto, pensé que es una limitación de ese programa de Good Guys, no sé si lo han visto, no sé, ¿Tú qué dices, Antonio? Son varios amigos de la chapa que estaban cambiando el look y a mí también me tocaba cambiar, así que uno se ha rapado, está bien, está bien, está bien, está bien, lo que sí me han dicho es que es look de actor porno a los 80, no sé si será ser, o 70, en fin, no sé, vamos a conversar con Juan Pablo, Yo creo que ya estaba antes, una ponchadita ahí a Juan Pablo, anteriormente estuvimos hablando con él de Javascript, que es un tema que tú dominas mucho, pero vamos a hablar ahora posiblemente de lo que es tu otra pasión, que es Python, y particularmente aplicado al desarrollo web, que es básicamente lo que ustedes hacen en Lucoma, con Juan Man, ¿no? Pero al mismo tiempo, hablar de que el ecosistema de web de Python es bastante más grande, más allá de lo que es Django, que es el framework web de Python más popular, ¿no? Hay otras tecnologías, hay otras alternativas, y hay bastante conversor de eso. Claro, Django como, bueno, por el momento que salió y como está, cogió al mundo de Python web, así por ataque, y es tipo Rails en el mundo de Ruby, es como el framework, ¿sí? Y de hecho, mucha gente ha entrado en Python conociendo Django, a través de Django, pero primero aprende Django, y después, bueno, de taquito aprende el Python. Pero muy parecido a lo que sucedió con Ruby, aunque sin embargo, yo sí recuerdo que eso fue tomado como algo muy positivo, más bien, porque había mucha fragmentación en los frameworks web, que anteriormente existían para Python, pero eran como old school, ¿no? Sí, no, no, la primera es que hay, bueno, que hay un gran framework en Python, ya existía el SOAP, antes, pero, como dices, bien old school, era enorme, pesado, tenía, hacía todo, tenía su propia base de datos, Y de ellos, nada más, eran muy, muy, muy centrados en su burbuja, y nada más. Cuando salió Python, ¿ruby, Rage ya existía? En Japón. Sí, bueno. No, sí, perdón, perdón, no, 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 sin embargo. Claro, son más o menos de la misma época. Sí. Aunque Django, primero fue popular y después ya, este, Rubin Rage, bueno, hace unos años ahí, empezó a... ¿No fue al revés? ¿No fue primero Ruby? ¿O por ahí más o menos? Bueno, lo que es cierto es que ambos frameworks primero fueron usados internamente en las empresas donde se desarrollaron y luego fueron hechos código abierto, ¿no? Es una de las cosas que lo ponen como ejemplo dicen, es un código probado en el mundo real y lo ponen como una fórmula para ese sí Me da curiosidad, cuando tú empezaste a desarrollar en Python ya existía Django Claro, en su versión 0.Valgo 0.5 o 8, no me acuerdo bien Yo ni lo conocía ¿Con qué empezaste a desarrollar en Python? Webs Había de todo, como dice Antonio había posibilidades, pero era muy bien formado lo que me usó Django en ese momento es que tenía te imponía pensar de una forma específicamente en la parte de usuario que tenía su perfil y tenía un montón de campos obligatorios login, email, etc. Y yo pensaba, no en ese momento pensaba el login tiene que ser con el email y no con un número de usuario Y por ese detallito me puse a dejar cualquier otra alternativa Había que se puse una cosa ya Quijote que ya desarrolló contra un X Quixote Sí, sí, sí Pero al final y también hay Construyers 1 cuyo, de hecho el que terminó manteniendo lo conocimos el año pasado Ah, sí, sí Construyers en Chile lo conocimos a uno de los desarrolladores creo que el que se encargaba ahora Ah, en Star Trek Conf En Star Trek Conf Era bastante popular Mark Ram Claro Pero, bueno en fin Lo que yo recuerdo un poco de esa época porque tampoco lo viví muy de cerca porque en ese programa de PHP pero sin embargo tenía cierto contacto con estas cosas es que bueno el primer gran lenguaje de scripting que se aplicó muy intensamente en cosas web incluso en los 90 fue Perl ¿no es cierto? Claro Y la comunidad de Perl hasta el día de hoy es muy reconocida por la enorme cantidad de módulos que en el caso de hoy se llama Cpan el repositorio de módulos que son pequeñas clases pequeñas o no clases siempre librerías cosas que hacen cosas muy concretas que tú tienes que ir combinando para hacer una cosa un poco más grande ¿no? Entonces este concepto de un framework full stack que es básicamente lo que es Rails o lo que es Django o sea que de alguna manera es un paquete integrado que soluciona todas tus necesidades de inicio a fin para desarrollar una aplicación web en ese momento también fue como un concepto nuevo ¿no? porque anteriormente tenías muchas piecitas para usar pero que no se conectaban bien y que implicaban también conocer a fondo todas las alternativas como para tomar una decisión y al final digamos cada uno armando de piezas distintas terminaba con un framework distinto cada desarrollador ¿no? una de las partes de innovación fue esa creo importante ¿no? si señales decimos que ya había en Soap ¿no? que casi no jugaban pero con nada de afuera el tema con Soap también es que era de un corte de una filosofía un poco más corporativa por así decir donde no hubiese pensado pictónico era como casi una imitación de otra cosa que probablemente es algo que se aleja un poco de lo que hoy en día llaman metodologías ágiles que son cosas más sencillas que a uno le permiten como iterar ir construyendo un prototipo simple e ir mejorándolo más rápido ¿no? y bueno la cosa con lo que estaba bastante bien hecho te daba el famoso admin automático entonces eso lo catapultó en fama claro pero cuando hablamos de un framework por lo menos de los tipos MBC como se consideran ahora donde está separada lo que es la presentación de lo que es la lógica del negocio y de lo que es la base de datos hay que justamente reunir esas pequeñas partes y hacerlas hacerlas conversar hacerlas trabajar en coordinación digamos ¿no? eso del MBC que no está muy claro todavía funciona para aplicaciones de escritorio para web hay discusiones por lo mismo en el mismo Django no se llama MBC si se autodenomina MTV como MTV claro que es este bueno la parte de modelos la parte de templates y la parte de vista que para ellos es lo que genera incluso en comunidades como está Powerflow hay toda una serie de debates en los que dicen que el modelo MBC jamás va a poder integrarse 100% a lo que es el modelo de la web ya son discusiones un poco un poco exageradas ahí pero lo que es cierto es que a partir de un momento hubo una preocupación clara por separar lo que es la capa de presentación de la capa de geológica de negocio y la capa de la base de datos iba a señalar que estaban madurando esas herramientas claro y que por ejemplo en las herramientas web más populares de ese momento que hasta muchas de ellas lo siguen siendo hasta ahora por ejemplo PHP era una práctica que estaba muy poco usada o sea se acostumbraba a hacer la manera de lo que dicen código espagueti que es en un solo archivo mezclar reglas de negocio con conexiones a base de datos con validaciones con presentación en todos lados hasta en la sopa literalmente bueno el asunto es que hay que buena sombra con ese punto porque la verdad es que para cosas pequeñas es mucho más fácil porque el código espagueti no tienes que seguir una estructura más adecuada para cualquier programa más y menos frágil y además es la manera en que mucha gente ha entrado al desarrollo de apoyo web o sea mucha gente comienza por el lado del frontend viendo documentos sencillos de html poniendo grafiquitos y cosas pero luego por ahí tiene que hacer alguna lógica que haya implicado un cierto nivel de programación y algo como php te lo hace muy sencillo porque es como usar otra etiqueta más del html pero en este caso que acepta comando digamos la cuestión con Django es que o sea está muy bien integrado pero en mi opinión está demasiado bien integrado está demasiado está terminado cometiendo algunos de los mismos errores de Soap en el sentido de que tiene su propia comunidad que le da mucha fuerza pero que para poder rehusar esas cosas de Django en otros en otros programas que no usen necesariamente Django es más bien difícil claro este y bueno justamente eso lo que venía a hablar de otras alternativas de alternativas para cuando alguien por algún motivo u otro quiere ver que otra cosa puede utilizar es una buena pregunta o sea en que caso bueno sobre todo tú que no usas Django quisieras o crees que es válido no usar Django también podrías ver eso tú Antonio es caso de la edición personal bueno de las circunstancias en muchos casos usas Django porque por lo mismo que ya está ya desconocido ya mucha gente lo usa pues es la opción por defecto pero a veces por ejemplo en el caso que no no te gusta una edición de diseño de Django bueno ni modo o sea en Django hay que hacerlo o tratar de hacer un hack alrededor para hacer eso bueno podría ser una oportunidad para usar otras cosas o otros frameworks alternativos o armar tu propio stack claro usando porque lo bueno es que ahora hay piezas muy maduras de cada uno de las partes cosa que no había en el momento de Django de repente hay que reconocerle que inventó muchas cosas muy bien y en lo que sí te doy la razón es que en realidad este tema de que todos tengan que programar con el mismo framework y seguir las mismas decisiones arquitectónicas de los creadores de los frameworks es muy nuevo y no es lo más popular porque si tú te pones a ver realmente o sea nuevamente lo más popular que hay ahorita en la web como herramienta de backend es PHP y si tú ves los proyectos de PHP no tienen o uno no tiene nada que ver absolutamente con otros o sea yo que he programado muchos años en PHP yo recuerdo personalmente haber implementado clases como mis propios mini frameworks muchas veces y haber hecho muchos proyectos con ese tipo de cosas y en otros ir probando distintos tipos de plantillas que hay o sea a lo que voy es que cada proyecto en PHP probablemente tenga muy pocas cosas en común con otros proyectos de PHP lo cual trasluce de que digamos los desarrolladores están de manera natural orientados a probar distintas maneras de hacer las cosas o encontrar la que les guste más ¿no es cierto? o sea digamos hay mucho hay muchas muchas opciones para elegir entonces este tipo de frameworks tanto como Rails como Django al prácticamente obligarte a hacer las cosas casi 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 a la manera que obligan ellos a hacerla y dejarte un espacio de maniobra un poco menor es normal que se choquen un poco con una cierta parte de los desarrolladores que quieran explorar otras alternativas lo que tiene sus ventajas es por el sentido que ya sabes exactamente qué vas a esperar claro para el standard de realización es muy bueno sí y por lo mismo también el ecosistema ha crecido un montón en esas elecciones sin embargo creo que para el lado de Python debemos aprender un poco más del mundo Ruby Rails que tiene esa tiene esa el el framework canónico pero que han conseguido ese balance entre este han logrado rescatar mucho de las pequeñas herramientas minimalistas y que tienen vida propia y que pueden combinarse entre como comentamos en otro programa lo bacán de Rails además del framework es la gente es otra no sé parece que es otra filosofía es otra forma de compartir las cosas es otra forma de incluso las herramientas creadas en Rails suelen ser más bonitas que las creadas en Islango o sea si es cierto que hay bastante bastante momento bastante ímpetu de la gente de Rails en estar siempre como al borde de las últimas invenciones o las últimas técnicas o las últimas cosas y hay cosas culturales como que los llevan mucho a algunos dicen que es moda pero a estar muy al día de las últimas tendencias digamos yo me refería a que el hecho de que por el hecho de tener las ventajas de ganar cierta productividad a la hora de ciertos proyectos que no tengas que reinventar la rueda sino que puedas usar cosas que ya están hechas por otros que te ahorran tiempo eso tiene un costo y el costo es que no puedes trabajar en cada elemento de la manera que tú quieres sino de la manera que el framework ya ha tomado la decisión por ti digamos entonces yo digo lo que decía es que muchas veces o por lo menos la manera en que mucha gente está acostumbrada es a construir su solución desde cero e ir pudiendo tomar las pequeñas decisiones a cada nivel con la forma que más le guste que no necesariamente es la mejor simplemente es la que conocen más o la que más les acomoda y naturalmente han surgido desde siempre ha habido un montón de frameworks pero ahorita lo más grande está Django está Pyramid que es una mezcla entre lo que era Pilots y True Years y sin embargo han sacado otra versión de True Years ahora entonces no me queda muy claro realmente True Years que posición tiene están las micro frameworks se ha vuelto muy conocido el Flask que de hecho es el creador de varias partes muy populares también que vamos a hablar después yo quisiera más bien que expliquen qué cosas son yo no sé la verdad es que no sé qué cosas son micro frameworks bueno ¿qué paréntesis? volviendo al corte porque hemos hablado bastante vamos a un pequeño corte y regresamos de lunes a viernes a las 7 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes una mirada al arte a través de ventana cultural con Gonzalo Tello los martes el mundo de las tablas en sala llena con Eduardo Grenzen los miércoles el mundo culinario en Provocarte con Teresina Muñoz Nájar Rosario Elías y Marielena Cornejo los jueves el movimiento musical underground en el vicio con Oscar Soto los viernes lo mejor de la salsa en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia y solo por Mula TV de lunes a viernes a las 8 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes un repaso a la semana empacando revista con José Alejandro Godón los martes internet en la actualidad código abierto con Jorge Borcio y Rolando Colón los miércoles los chismes del mundo del espectáculo y las parámetros en Entrometidas con Patricia Salinas y Marisa Chinó los jueves un programa sobre programación es WebIn con Antonio Omnio y Germán Martínez los viernes amenas conversaciones con los más variados invitados conversando con Manuel Escorza y solo por Mula TV de lunes a viernes regresamos con WebInc acá están conversando sobre backend y yo la verdad entendía poco bueno frameworks y todo bien hasta que escuché mencionar Flask es un micro framework y bueno ¿qué es un micro framework? no es un framework para programar en el micro no es un pequeñito de hecho sí están los que te dan de todo te dan lo que necesitas básico que es una forma de conectarse la base de datos y bueno un poco modelar eso trabajar en tu aplicación está una forma de generar las páginas HTML claro sin escribir a mano todo el HTML exacto y está bueno la goma que une esas dos partes es lo absolutamente mínimo que necesitas pero también podrías ponerle por ejemplo algo de autenticación podrías ponerle una cosa para lograr fácil conectar nada más y ya puedes logarte con Facebook o ver formularios y validarle el input del usuario entonces un framework full stack es lo que tienen de todo la edición ha cambiado con el tiempo antes era mucho ha ido creciendo de hecho full stack es pero debe tener pero con todos los best and wishes y con la idea de hacerte café mientras duermes o baterías incluidas como dicen baterías incluidas claro cuéntanos un poquito más de las partes básicas que tienen un framework ya bueno en casos de frameworks integrados como Django bueno tienen esas partes pero están muy unidas bacán están unidas pero no hay forma de sacarlas porque realmente lo han hecho desde cero y lo han están recontra agarradas entrelazadas entre sí de manera que si tú quieres quitar una de esas partes como que caen como naipes otras partes que ya no puedes usar digamos es algo normal es porque han tenido que desarrollarlas desde cero muchas veces y cuando no sabes que sirvió para ellos no pensaron exacto para que entiendo un poquito mejor y un poquito respondiéndote explícalo tú pero solamente quería decir lo siguiente que es que digamos la esencia esencia de la web lo más esencial es que tú en tu navegador escribes una dirección de un recurso digamos de una página ¿no es cierto? presiones enter eso viaje por internet y un servidor web genere esa información y te la devuelve al browser digamos o sea básicamente convertir un url en un documento que trae y un micro un micro framework por ejemplo en Ruby Sinatra o en Django Botel o el mismo Flash lo primero que tiene que hacer es resolver eso o sea un url convertirlo en una solicitud que un código Python pueda generar un documento y entregarlo eso se llama un dispatcher ya solo eso era solía ser un micro framework claro escuché dispatcher meses años gracias eso es un dispatcher eso es un dispatcher perfecto de hecho hay un par de bueno mencionaría cherry pie pero es más que eso bastante más que eso aunque se queda a nivel bien bien básico es este el abuelito de los este ultra micrófonos y de hecho lo usan lo usan en otras empresas y otros lo usan hay varios amigos de nosotros que trabajan en empresas de Norteamérica de hecho la página web la diseñó un amigo lo que yo recuerdo de cherry pie es que es bien ambicioso en cuanto a en cuanto a lo que busca porque es como si fuera un servidor web completo tipo un Apache completo claro solo que esté implementado en vez de C en Python es uno de los pocos que puedes cogerlo y no necesitas nada más para correr algo este hay otros este minim solamente la parte de dispatching uno generalmente es este Roots que es copia de uno de Ruby de las rutas hace referencia a los urls que son como rutas de carpetas lo que se da más es lo que tiene el despacho y un poquito más por ejemplo Sheripay y Wersu que es lo que uso que tiene el nombre como Wersu nombre alemán no es súper raro no pronunciemos nunca para encontrar la página pero si es que significa como herramienta o tuqui de herramientas en alemán en alemán el autor es un austriaco bueno ya pero de hecho es muy bueno es este incluso bastante conocido y yo me atrevería a decir que es mejor que el que viene con Django pero bueno se llama Wersu casi casi claro realmente parece muy sencillo esto de que un url lo lleve un documento y todo pero puede ser muy complicado puede ser muy complicado tiene que manejar este subir archivos tiene que manejar este lenguaje tiene que manejar este caché y además que en los últimos años digamos que este paradigma de que antes antiguamente el url casi se relacionaba con un archivo en el disco duro y simplemente el servidor web lo que sigue seguir la ruta y lo devolvía y ya cambió completamente una ventaja justamente de o no php esa flexibilidad ahora por temas de SEO no es cierto que hemos hablado antes por una serie de motivos las urls prácticamente no tienen nada que ver con lo que está ni en la base de datos ni en el disco duro sino que simplemente son una manera de referirse a ciertas páginas en la web que se construyen todas dinámicamente al vuelo entonces hay que extraer trocitos del url pasarlos a las otras partes para jalar el dato a la base de datos etc es todo un mundo de esa partecita nada más sí increíblemente incluso hay una serie de detalles complejos y redorcidos en fin otra parte importante de las plantillas sí exactamente por supuesto puedes hacer el HTML de frente o lo que sea pero no es tan cómodo claro las plantillas para volver un poquito eso es la idea es básicamente poder construir HTML a partir de justamente como unas plantillas como bloques donde se rellenan cosas generalmente cosas que hablan de la base de datos o de otro lado y eso hay decenas hay una lucha religiosa por este cual mi sistema de plantillas es más bonito que el tuyo ya que ha bajado un poco sí han llegado a haber un momento que había 40 o 50 sistemas de plantillas distintos en el mundo de Python sí este pero el que usas tú Jinja 2 como el más popular sí de hecho se ha vuelto muy popular porque me hubo rápido es el mismo austriaco loco sí y bueno en realidad el Jango se parece mucho o sea es un de paso que es como un port casi un 90% claro le usaba el Jango esa vez que no podía sacarlo entonces se hizo uno casi igualito así que bueno por ese lado no hay hay otros que ya no veo basados en XML etcétera pero en fin otra discusión y bueno finalmente casi todo crece un web el gran componente de la base de datos exacto exacto y que ahora se ha vuelto un poco más más complejo porque ya no hay la base de datos clásicas relacionales sino estamos ready etcétera base de datos no relacionales bueno exacto y para eso si han dicho desde hace tiempo existen lo que llaman un ORM un ORM es Object Relation Manager que básicamente es Mapper no Mapper o sea como que traduce objetos a tablas y tablas a objetos eso es un poco la idea exacto y bueno está el Jango por supuesto había uno SQL Object que yo usaba en tiempos de True Years y uno más o menos nuevo que salió en ese momento se llama SQL Alchem ahorita es SQL Alchemy ¿sí? SQL Alchemy se ve complejo porque tiene un montón de capas y ese es el asunto este asunto un poco al principio pero a veces que es recontra potente y para que los que están viendo se ubiquen un poquito también básicamente lo que hace esto es que o sea lo que la mayoría de desarrolladores web conoce es que cuando su aplicación web no solamente es HTML estático sino trabaja con una base de datos tiene que construir tablas y hacer consultas con SQL ¿no? pero básicamente un ORM lo que te evita es justamente escribir consultas con SQL sino que tú creas tus clases ¿no es cierto? o sea creas estructuras de programación que tienen más que ver con tu propio lenguaje y te facilitan claro y luego eso genera HTML por ti y te lo simplifica mucho y hay formas de hacerlo yo por mucho tiempo usé otro microframework llamado WebP no confundir con Web2P que es otro más ambicioso otro más sí que también se vea por su lado y eso nada más te ayudó a hacer la consulta de SQL directamente y me pensaba bueno ¿para qué quiero que te acababa encima? pero la vez que te facilita mucho el trabajo porque bueno junta consultas guarda un registro y lo ya había escogido para no tener que volver a hacer la consulta etcétera mencionamos un poquito y por ahí tenemos la página también uno que se llama Tornado porque ese sí es un poquito distinto a los demás o sea es muy parecido en el tipo de cosas que hace pero tiene una gran diferencia que es que es orientado a eventos que es similar a otro framework que no hemos mencionado mucho por acá pero que está muy de moda que es Note ¿no es cierto? que usa JavaScript en vez de Python como lenguaje pero antes quiero hacer una aclaración si esa página fuera de algo hecho en Rails sería mucho más bonito es probable que no está tan fea bueno cuéntanos un poquito de por qué este es distinto ¿no? por qué es eso de los eventos event driven y por qué hay también un interés en los desarrolladores web en usar este tipo de frameworks que son orientados a eventos así se llama bueno en el principio de los tiempos era tú sabes cómo eran las páginas antes ¿no? validad es un botón y cualquier cosa cargaba de toda la página de nuevo etcétera y ahora imagínense está yendo por el conjunto de generación instantáneamente ¿no? cargamos por IAC se envía en formulario cosas así ya este event driven se va por ese lado ¿bien? se va por el acero todavía más rápido mantener la conexión abierta y ya más bien ya no tienes que decirle al servidor oye este hay cambios sino como que reacciona te avisa de frente oye pasó esto eso es de una manera más moderna ¿no? claro y la otra cosa importante es como que por ahí se va el futuro y la otra cosa importante es que ese concepto es un poco más complicado de entender de repente pero básicamente cuando uno le pide algo al servidor web uno pensaría que muchas veces el tiempo que lo que demora es la comunicación en la red lo que también demora regular pero muchas veces lo que demora más es el tiempo en que el servidor web le pregunta la base de datos la información o lee del disco duro un archivo con la información y normalmente eso se queda bloqueado o sea el servidor web se queda como esperando 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 que le respondan y mientras tanto no hace nada en cambio en estos orientados eventos el servidor web tiene una forma que es similar a lo de AYES que se llaman callbacks ¿no? o sea funciones que como que él dispara el evento y continúa haciendo otra cosa y cuando el evento regresa o sea por ejemplo cuando la información de la base de datos ya está completa esa función que quedó pendiente de ejecutar se ejecuta ¿no? y eso básicamente permite por ejemplo que un mismo servidor o en el mismo hardware atienda el doble o triple de conexiones simultáneamente porque digamos hace un mejor uso del entrar y salida y Tornado hace eso hace eso en el mundo de Python si parece enredado es porque lo ha hecho o sea realmente son temas interesantes realmente está creciendo mucho ¿crees que tenga alguna desventaja el uso de una de Tornado en relación a ¿por qué no? quizá el cambio de paradigma que es un poco distinto ¿no? o sea trabajar secuencialmente es bien fácil y trabajar orientado entonces es como un cambio de chip ¿no? bueno también este el soporte a esto aunque no lo que dice es que siendo realmente honesto o sea lo estamos mencionando Tornado ya que estamos hablando del ecosistema de cosas de Python pero de ese tipo de programas el que definitivamente ya tiene mucho momento actualmente es Node ¿no es cierto? y sin embargo hay gente que tiene sus reservas sobre Node claro que promete prometía mucho pero no los que son fans de ese modelo muy difícilmente van a apostar por Tornado o por otra cosa existiendo Node digamos ahora ¿no? y ¿qué más? bueno hay para manejar los formularios hay ese que tiene un nombre bien chistoso What the Forms en What the Forms en What the Forms en What the Otra Cosa eso tengo que decirlo que es meh es como que hay un montón de esos de hecho es que vienen también el tiempo en que se mezclan cosas o sea muchos programadores sobre todo en Python cuando de repente soy este en prejuicio mío como que no no les gusta HTML ni CSS entonces prefieren cualquier cosa que no tengan que escribirlo que lo autofendere o sea lo único que les gusta es Python quieren escribir todo a más el lenguaje y es parecido también con Java o sea por ejemplo tú has visto que en Java tienen todas estas librerías que generan Javascript a partir de Java por decirte no les gusta escribir Javascript y quieren escribir hasta el Javascript y lo escriben en Java regresando un poquito al tema yo me acuerdo cuando trabajábamos hace años en templates en Django los formularios eran lo que más odiaba los templates en Django me parecía era como un poco más complejo quizás no por complejidad era tedioso nunca sentí que estuviera bien logrado algo para crear formularios vía Tempe sin embargo yo si agradezco mucho el poder hacerlos de esa manera que es un poco más reusable que tener que hacer el formulario de cero en HTML porque algo es que tiene que haber un mundo intermedio no puede ser tan hardcore como es en efecto en el mundo de Rails perdón se lo mencioné pero en efecto me parece que han encontrado el balance en muchas cosas tienen un par de librerías que son mejores en el sentido que todo va en el template o sea claro se autovalida se yo no voy a tener que hacer otro programa aparte para explicar por qué si nos gusta tanto Rails programamos en Python pero si veo que en Python se hacen cosas muy muy bacanes respecto a este tema de los forms cuando forms es lo que es lo que sueles usar pero aún no sientes que esté como súper logrado conversamos de este tema después en la pausa ya listo de lunes a viernes a las 10 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes un programa con igualdad de género en barra de mujeres con coca y años y quien y dador los martes la lucha por la diversidad sexual conducta impropia con Gio Infante los miércoles los derechos humanos en el tapete lo justo con Rocío Silva los jueves conflictos regionales bajo la lupa en el arriero con Javier Torres los viernes nuestro programa deportivo competencia con Diego Sarra y solo por Mula TV este y todos los lunes conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 una mirada al arte a través de ventana cultural con Gonzalo Tello a las 8 un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy a las 9 Pague con Sencillo Economía para Mulas con David Rivera y a las 10 un programa con igualdad de género en barra de mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador y solo por Mula TV este y todos los martes conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 el mundo de las tablas sala llena con Eduardo Adrián a las 8 a las 8 internet en la actualidad en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Tepeo a las 9 con Juntura y Sociedad en Cuéntame Otra con Fernando Viva y a las 10 la lucha por la diversidad sexual con ducta impropia con Gio Infante y solo por Mula TV este y todos los jueves conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 el movimiento musical underground en el vicio con Oscar Soto a las 8 un programa de programación es Web Inc con Antonio Ovnio y Germán Martínez a las 9 una mirada alucinante de la realidad después de todo con Pedro Salinas y a las 10 conflictos regionales bajo la lupa en el arriero con Javier Torres y solo por Mula TV este seguimos en Web Inc la pregunta que se había quedado con Juan Pablo era estamos conversando de formularios me decías que Waterforms era lo que había pero que tampoco te parecía lo máximo ¿no? si es me no está bacán para que funcione etc pero sabes lo que le falta integración el asunto es que el formulario bueno a la vez quieres hacer un formulario de la nada quieres que sirva para actualizar por ejemplo una tabla o sea esa información que quieres sacarla de lo que tienes guardado actualizarla y volver a guardarla entonces es muy importante para que se sienta natural la integración con lo que maneja la base de datos y en ese caso por lo mismo que es un bloque separado como que no no se ha casado con nadie entonces es muy difícil en Jago si tiene las web los form web viene de la parte que maneja la base de datos está metido dentro de eso una cosa que genera formularios y bacán eso funciona entonces para muchos casos que quieres por ejemplo no sé una tabla que llama a otra no sé libros que llamen a autores tiene esa conexión casi de gratis que te permita utilizarlos que personalmente tampoco es perfecta podría ser mejor no, sí, claro y bueno antes de terminar quiero aclarar que he sido acusado de ser infiltrado de un Ruby Reyes mentira no me gusta Ruby pero tengo o sea no me gusta Ruby está bien está bonito pero prefiero Python de hecho pero lo que pasa es que tiene han tenido ideas muy buenas y yo siento que como que en Python nos hemos quedado un poco o sea ya tenemos esto funcionaba ya para qué seguir y como tú dices le gusta las cosas bonitas le gusta ponerse al límite etc como que estamos desacelerando un poco necesitamos otro un poco más yo no sé igual faltan más hipsters en Python eso es lo que falta más gotes más sombreros qué pena que no pueden ponchar los zapatos de Juan Pablo pero eso ya por repente se puede ponchar vamos a tratar de sacarlos pero esos zapatos causan sensación en todos lados en el último barcamp creo que más gente se interesó en los zapatos que los estuvieron hablando y que no sé qué bueno ahí está lo que les quería decir mientras vemos el zapato de Juan Pablo es que me parece yo creo que Patio es un gran lenguaje me parece que Rubi o por lo menos la gente que hace Rubi se vende mejor ok parece un tema de marketing pero pero justamente lo que estamos hablando nosotros es que mucho más allá de digamos de marketing esas cosas o sea el ecosistema que han desarrollado de pequeñas herramientas que tienen vida propia y que se conectan bien con las otras está un poco mejor que el que hay en Python exactamente los de Django son muy buenos sí muy buenos pero le gustaría que estén un poquito más allá y pudiéramos rehusarlos claro podemos qué sé yo puede salir cosas interesantes que no necesariamente sean web en Rubi y en Rails en particular ellos dieron un gran paso que no fue fácil que es básicamente el Rails 3 que ellos prácticamente la comunidad como en un momento como que se partió en dos y hubo un líder importante de la facción que digamos que retaba a los de Rails para darles el no sé si fue Yehuda que es lo que falta entonces una revolución en el caso de ellos pasó algo así porque básicamente les dijeron esto hay que hacerlo de tal manera y como que se dividieron y lo comenzaron a hacer lo interesante fue que se pusieron de acuerdo y unieron nuevamente las dos facciones y incorporaron lo que avanzaron nosotros en Rails y eso pasó a ser el core de Rails 3 entonces hoy en día en Rails probablemente sea más fácil que en Django quitar una pieza que no te gusta y reemplazarla por otra que si te gusta y seguir usando el resto de Rails sin que tengas que pagar el precio de perder partes importantes quizá algo así falte en el ecosistema web de Python igual que en su momento el Django Pony fue importante el Django Pony era lo máximo una majotita el hipster una majotita hipster cuéntanos de lo que has desarrollado los frameworks que estás usando ah bueno como dije antes no usaba Django así que he hecho como un país tanero mi propio framework pero básicamente usando esos payasos para que esos esos módulos que ya existen que ya han probado que ya funcionan y es mucho más fácil así es una mezcla entre Warsu Jinja ese juego de alchemy y otros se parece mucho a Flask en el sentido que bueno es un micro framework claro partió de las mismas ideas o sea es el autor de Flask el mismo austriaco se ha puesto ahorita en los últimos dos años a codificar como loco Javier que es un chico que trabaja conmigo se queda impresionado por el debugger que tiene Flask que es mucho mejor que el de Django o sea básicamente cuando te sale un error en la pantalla web aparece ahí el debugger y puedes escribir código Python en tu browser para depurar buscar el error la ventaja de tener esos pedazos porque podemos es una batalla gana el mejor y cogemos ese link y lo usamos y listo ya me casé con este aprendo que tiene esta forma y nada lo que yo armado es algo llamado shake todavía está eso lo que quiero decir porque cuando tienes estas partes igual no puedes usarlas si es que no las unes de alguna manera exacto puedes usar en tu propia aplicación pero es repetir este trabajo claro entonces pues ya puede ser cosa de meterle una goma estándar entre todas por supuesto el problema sigue diciendo documentación es mucho más fácil escribir código que documentación sobre todo para un programador y bueno pero en eso estamos vamos a ver que bueno pero lo bueno es que Sopesor lo tienes publicado en GitHub estáis en GitHub y ahora voy a meterle en Lucuma voy a meterle en github.com slash lucuma slash shake y básicamente es la manera en que tú unes estas piezas como Versus ninja 2 sqlal etcétera en un framework un poquito más este con vocación de full stack pero no necesariamente y donde ya hay herramientas por ejemplo Klee que es una que bueno que uso yo para es una cosa basada en el shake si es una cosa para para desarrollo frontend es que es que le dices aprovechar justamente el sistema de plantillas que existe porque es mucho más fácil escribir así código si pero sin tener que tener una aplicación simplemente coge un montón de HTML cuando necesitan plantillas lo pones en una carpeta y puedes verlo al vuelo como va cambiando y cuando ya está listo pones Klee Build y genera todos los HTML estáticos de modo que bueno eso puede subir los abuelos del servidor y mostrárselo a cliente X es bacana había herramientas antes pero la verdad es que usarlo con con ginger que es el plantillas que estoy usando es genial es mucho más sencillo la verdad es que ahorra muchísimo tiempo por lo menos un 30 o 40% de tiempo al menos y que más lo puedes usar así no sepas mucho de Python porque básicamente es para es una idea que no te vas a ver nada bueno tienen que poder tener un poquito de familiaridad con correr algunos comandos y ese tipo de cosas básicamente como sistema que sea visual si pero bueno en teoría puede usarlo este tipo PHP o sea HTML y un par de includes y esas ¿qué le recomendarías a alguien que por algún motivo igual digamos que él siente que es de las personas que prefiere tener más control sobre las componentes que usa y no tanto adoptar una solución llave en mano como podría ser Django ¿qué camino se podría seguir? bueno si no tiene ver las webs de estos proyectos si no tiene la experiencia yo me diría que vean un micro framework de hecho Flask es como el que más los une ahora mismo si se ha vuelto recuente popular aunque se está creciendo ya mucho se está separando un poco de eso pero bueno Flask podría dar muy bien digamos que después de Python después de Django probablemente el que más tenga preguntas en Stack Overflow y ese tipo de cosas probablemente sea Flask exacto y se ayuda a la comunidad sin dejar de ver lo que han hecho otros más grandes yo me iría para bueno ver las partes individuales ver si que pueden modificar ven que que se adapta mejor a lo que quieren hacer a meter en la mano no si la idea es para inventar sacar cosas nuevas tenemos que para eso está GitHub para llenar si no nunca vamos a llenar los tera de tera de disco duro al vacío que tienen ahí en GitHub no es que está bueno estamos en una época en que todos deberíamos meter el código de hecho hoy o ayer ha salido una cosa que usa Note que la idea es programar nada más en JavaScript en el lado del servidor tienes ese servicio extraño en el que pones guardas datos pero lo que la gente los creadores tienen lo que la intención de los creadores es que no tengas que hacer nada de Bakken para hacerlo y de hecho que el tema de web uno pensaría que es una cosa como que ya está madura y todo eso y nada que ver o sea ahorita en este mismo momento las bases de la web se están trastocando completamente no sé estamos hablando de que HTTP en algún momento ya no va a ser el único protocolo usado está este protocolo speedy que se está comenzando a usar cada vez un poco más porque es más rápido más eficiente en ciertas cosas el mismo modelo de la web de estar mandando datos y recibiendo y todo ya está a punto de cambiar porque ahora cuando sale HTML5 lo de los web son que exitó es una comunicación más bidireccional o sea va a cambiar mucho esta cosa y esto requiere nuevas herramientas también que las sepan usar la base de datos relacionales la parte de los servidores orientados de eventos la programación que está más del lado del cliente que el servidor que el cliente es más enriquecido ahora en HTML5 que lo que era antes tiene mucha más potencia para hacer cosas interesantes es el momento de experimentar hacer locuras probablemente tu teléfono se va a tener una computadora de hace 10 años claro otra preocupación adicional ahora tienes que preocuparte no solo por el desktop sino también por los dispositivos móviles y los dispositivos más grandes y los frameworks también tienen que soportar ese tipo de cosas yo podría hacer una web sin hacer la parte de web de frontend puede ser una app aunque yo no lo haría pero o sea alguien podría tener una app y la web del lado del servidor de hecho hay muchas aplicaciones de móviles que se hacen así se hacen con tecnología de HTML y todo eso si que te iba a decir bueno sobre lo que dijiste no me gusta el término hay que experimentar no soportar hay que preocuparse por los móviles porque en verdad no es una preocupación sino es una oportunidad de de ganar más de hacer negocio de ganar plata con la cantidad de gente que está conectada todo el día y desde donde está además que digamos el cambio de que la web sea una web principalmente de dispositivos móviles y no de desktop ya está prácticamente a punto de darse para termino con una aclaración importante ese es el Django Pony que realmente no es un Pony creo que no se ve no, no es un Pony no es un Pony es un Pegaso es un Pegaso en este caso es un Pegaso un Pony tenia que buscar chicos hay que demandarlos en Indecopy por publicidad de repente se lo puede encontrar en el iPad si tenemos tiempo algo para terminar Juan Pablo pues algún consejo alguna rompan cosas rompamos cosas este no lo que te preguntaba es este como meterse o sea de hecho el mismo GitHub creo que puede ser una muy buena ayuda mirando código o sea digamos si vas por este camino es porque probablemente no estás contento con lo que tienes lo que te dicen los libros lo que te dicen lo que no quieres explorar algo más y una de las mejores documentaciones en ausencia de mejor documentación es leer el propio código fuente que tanta gente está subiendo al GitHub por ese lado si está bueno si no 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 mucho reflejo mucho reflejo prometemos mostrar el Jango Pony en el próximo programa es más comparemos a Antonio con un Jango Pony probablemente fue una buena idea necesitamos más Jango Pony de hecho yo tengo una foto yo tengo una foto por ahí con un Jango Pony pero si una de las comodidades estas mascotitas y tal te falta una mascota en Shake para el milkshake claro claro de hecho la idea de Shake es como un barman que mezclas exacto y se empieza un montón de cosas el nombre me encanta se empieza a hacer un modo social que es no sé Martini y la gente quien más que quiera ayudarte a Jango Pony ahí está grande la gente que es importante que es un pedazo Pony es un pedazo no es un Pony lo último para cerrar es me imagino que invita a la gente que te ayude con el proyecto de Shake que se demue lo que se les ocurra no sé aparte lo mismo Clay que es mucho más concreto que la gente puede usar no claro vean Clay vean Shake y Hub y bueno prometo documentar un poco más para que sea más fácil y bueno si pueden gracias muchas gracias Juan Pablo creo que ha sido interesante a pesar de que ha sido una de las de los temas un poco bastante técnicos ¿no es cierto? que de hecho lo hemos hecho pensando en cierto público que sabemos que le interesa ese tipo de cosas de repente hay otro público que no ha interesado mucho pero de todas maneras es parte también de lo que se hace en la web y además es parte muy importante de lo que hay ahora ¿no? porque ahora cada vez más se siente que no solo PHP sino hay otras herramientas también que se están usando con mucha popularidad ¿no? muchas gracias Juan Pablo y nos vemos en cualquier otro momento el próximo juego no, sí, claro con Juan Pablo seguimos el juego Antonio y el juego yo de Antonio en pantalla no, no, no